¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, para mí es un gran placer estar con Martín Baca de Mexicánicos y aquí con Voz de Mando, señores. Pues ahora sí que bienvenidos al programa. Platíquenos primero que nada aquí, caballero, pues ahora sí que de Mexicánicos, o sea, el título muy peculiar. Sí, verdad, pues es mi tierra. Para mí es maravilloso. A ver un poquito de cómo llevó a cabo a Voz de Mando a formar parte de este proyecto. Bueno, yo supe que querían un trabajo mío y yo feliz de la vida. Primero soñé que podía ser posible que fueran conmigo a hacer un trabajo y llegaron. Y aquí estábamos ya entregándoselo propiamente al vehículo. Así es, y bueno, pero de este lado, ¿cómo se siente usted de formar parte de un proyecto que no está, por ejemplo, muy de la mano de la música? Es correcto. Pues muy padre, somos apasionados. Creo que la mayoría de los hombres tenemos el gusto por los carros, ¿verdad? Y pues bueno, este proyecto, no podemos hablar tanto para que la gente lo vea, vea el episodio. Pero pues como te podrás imaginar, ha sido un privilegio ser parte, estar en el programa y también que principalmente que el carro se haya logrado. Así es, bueno, habla acá del señor de mexicanos y todo, y ustedes están por ahí también en promoción de un poco de música, de mariachi. También platícanos un poquito de ese proyecto. Claro que sí, bueno, estamos con nuestro sencillo Quítate la Careta, es pues como ya mencionas con mariachi, se dieron las cosas para poder grabarlo con el Mariachi Sol de México, una institución en la música del mariachi, del género. Contentos con la respuesta de la gente. Así es, y bueno, platícanos un poquito de la historia de mexicánicos para el público que nos está mirando y sepa un poquito más de dónde surgió y qué es lo que conlleva a ese proyecto. Bueno, yo trabajé siempre toda mi vida en automóviles. Mi padre tuvo varios talleres de la minera pintura y gracias a Dios la cadena Discovery Channel se fijó en nosotros. Acá en Estados Unidos se descubrió en español. Y yo feliz de la vida, que se hayan fijado en el taller, en el trabajo que hacemos los mexicanos. Encantado de estar aquí con ustedes. Sí, es que hice lo que en un momento comenzó como una profesión, porque imagino que era una profesión, ahora es una diversión y un entretenimiento. ¿Cómo ha asimilado usted el estar, ahora no estar rodeado de instrumentos mecánicos, sino estar rodeado de cámaras, luces y acción? Pero es más difícil para mí el estar aquí con la cámara, estar con ustedes. Yo siento más un compromiso que una diversión, pero hago la lucha, hago la lucha de hacerlo como se debe de hacer. Así es, pero sin lugar a dudas, toda una fuente de inspiración para todas las gentes que nos están mirando o que a lo mejor inmigran de otro país y vienen a este país que son los Estados Unidos en busca de una oportunidad. Y una prueba de ello es verlo a usted aquí, que comenzó con esa profesión y ahora es un entretenimiento que le lleva al público. Sí, gracias a Dios. Fue un trabajo, fue una obligación cuando estaba pequeño y ya joven. Teniendo mi primer automóvil, ya me enamoré yo de los automóviles y entonces ya se convirtió en una pasión. ¿Usted nació en México, originario de México y vivía aquí en Estados Unidos? No, yo soy originario de México, de Guadalajara, Jalisco y estoy actualmente todavía trabajando en Guadalajara, Jalisco. Allí estamos. Muchísimas gracias. ¿Y cómo fue para ustedes? ¿Grabaron allá en Guadalajara, se fueron a Guadalajara o hicieron algunas cosas aquí? Pues bueno, llevamos el carro hasta Guadalajara, Jalisco. Llegamos al taller del señor Martín que está impresionante. Es una bodega enorme donde trabajan muchas personas. Y muchas personas tienen una línea donde están haciendo limusinas y de todo tipo de carros, conversiones. Y pues fue para nosotros una experiencia muy bonita conocer su taller y conocer muchas de las obras que ha hecho que tiene ahí. Como cuáles, que platicamos un poquito de esas obras que encontraste tú. Así que la más que la más te ha impresionado. Bueno, al entrar al taller, pues miras un avión que está en el techo. Así es algo de lo que me impresionó bastante. Tienen ahí unas combis. A mí me gusta mucho la Volkswagen de los sesentas. Tiene una ahí que está muy bonita. La segunda ocasión que tuvimos oportunidad de ir, vimos un simulador de vuelo que es como la caja de un trailer. Es un trailer enorme, impresionante. Ahí para ratos, muchas cosas. Así es. Claro que sí. Bueno, el público nos está mirando. ¿Por qué tiene que ver mexicánico a través de Discovery? Yo pienso que porque hacemos cosas diferentes. Cosas que normalmente en todo el mundo restauran automóviles. Laminan y pintan y tapizan. Y yo convierto automóviles o fabrico automóviles del gusto del cliente, de lo que se le ocurre. Si no es el cliente, yo se los hago. No se lo pierdan. Claro que sí. Aparte, vamos a aclarar algo. Es un negocio que la gente puede ver a través de la televisión, pero que está en servicio todavía hoy por hoy. Totalmente. Es un negocio que está abierto al público en general para hacer desde una reparación, pequeña reparación, hasta una conversión de toda la carrocería, de todo el automóvil, de todo a todo. ¿Cuándo estamos hablando que comienza este reality? O este episodio al cual estamos promocionando el día de hoy, ¿cuándo comienza? Va a ser el 12 de noviembre a las 10 de la noche. Así es. Bueno, por último, el programa es dulce y picante. ¿Qué sería lo más dulce y lo más picante de Mexicánico? El reto que cada día tenemos adelante. Sería lo dulce. Sí, exacto. Y lo picante. No, eso es lo picante y lo dulce también. No, eso es lo que viene. No, eso es lo que viene.